Hola amigos del canal CELVIMAT de YouTube Hoy queremos enseñaros las características técnicas del último modelo que estamos probando, la familia Lexus Es el NX300 híbrido Es un modelo que comparte la misma tecnología híbrida de los Toyota Prius con un motor térmico ciclo Atkinson de 4 cilindros y 2,5 litros de cilindrada Este motor térmico desarrollaría 143 caballos en modo gasolina Esos 143 caballos los vamos a combinar con un modo eléctrico proveniente del ondulador inversor Esa energía la vamos a obtener de la batería de alta tensión que la convertiríamos en una corriente alterna para alimentar los diferentes motores eléctricos que equipa el transeje híbrido El transeje híbrido equipa un motor eléctrico principal de 143 caballos que combinado a los 155 del motor térmico nos proporciona una potencia total de 197 caballos en modo combinado Ese modo combinado también lo vamos a poder aumentar para las variantes que equipan el sistema E4 Es el sistema de tracción total que en el eje trasero desarrollaríamos junto con un motor eléctrico adicional 68 caballos adicionales para propulsar el vehículo Como nota adicional tenemos en el vano izquierdo en el vano del motor izquierdo tendríamos la cablería de alta tensión que alimentaría el motor eléctrico del compresor eléctrico de climatización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!